A través de este chat podrán encontrar el link del mismo. Ahora empezaremos el panel en el que nuestros invitados de hoy hablarán acerca de los desafíos y retos de la equidad de género en los mercados de Colombia, Chile y Perú. Hoy nos acompañan de Perú Cayetana Aljovín, ex ministra y directora de Intercorp Financial Services, web vicepresidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Peruanas, CONFIEP, socia del estudio jurídico Miranda Llamado y directora de la Bolsa de Valores de Lima y de diversas empresas y organizaciones no gubernamentales peruanas. De Colombia, María Fernanda Suárez, miembro de Women in Connection, ex ministra de Minas y Energía, ex CFO de Ecopetrol, ha sido directora de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, vicepresidente de Inversiones del Fondo de Pensiones por Venir, ha hecho parte de las juntas directivas de Insahed, Zenit y Logística del Grupo Ecopetrol, Banco Agrario y Bank of America. De Chile, René Aguilar, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Antofagasta Minerals, cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria minera, específicamente en las áreas de sustentabilidad, seguridad, recursos humanos y asuntos corporativos. Y como moderador, nos acompaña Roberto Belchor, presidente de la Federación Iberoamericana de Bolsas, PIAP, y miembro de los directorios de las tres bolsas. Cuenta con más de 27 años de experiencia como ejecutivo legal y de cumplimiento en bancos y más de seis años en infraestructura del mercado financiero. Desde 2016, es el director de desarrollo de mercados para América Latina en B3. Y antes de continuar con el panel, le recordamos a todas las personas conectadas en Chile, Perú, Colombia o desde cualquier lugar del mundo, que hagan sus preguntas a través del chat de este evento. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Karen. Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto enorme poder compartir esa mesa hoy día. Y empiezo por decir que no hay un Día de la Mujer, ¿no? El Día de la Mujer es todos los días. Es una labor que no cesa, que no termina. Así que tenemos que celebrar todos los días los logros y principalmente cuando alcanzamos tener una igualdad, una inclusión mejor de la mujer en la fuerza laboral. A mí me gustaría empezar ya con preguntas a este panel de lujo que tenemos hoy. Será un gran gusto poder escuchar las opiniones que vienen desde Chile, Colombia y Perú. Para mí, como director de las tres bolsas, es un placer y también una obligación que tenemos en la región de impulsar la inclusión, no solamente de la mujer, sino la inclusión de las minorías en nuestros mercados bursátiles desde la FIAP. Es lo que tratamos de impulsar. Con mucho gusto les comento que por primera vez tenemos a una vicepresidenta en la FIAP desde 2019, lo que es novedoso en ese sentido. Así que quisiera empezar ya preguntando a los panelistas si el tema de la baja diversidad de género en las empresas listadas transciende los directorios y gerencias. La verdad es que tenemos un problema que va más allá de eso. ¿Cómo hacer con que las mujeres puedan competir en igualdad de condiciones? Quisiera empezar por Cayetana. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias a Bolsa Valores por esta invitación. Lo conversamos, ¿no? Era un tema que siempre hemos estado pensando cómo hacer justamente para cortar esta brecha. Muchos piensan que una solución podría ser establecer una especie de ley de cuotas también para los directorios. Y yo quería poner ese tema sobre el tapete porque ahí yo tengo una posición bastante discrepante. Creo que si ponemos el tema de cuotas, lo que estamos haciendo es, claro, acortando la brecha, pero de una manera formal. Lo que estamos haciendo es no atacar los problemas de fondo que existen y que subyacen a por qué las mujeres no llegan a ocupar puestos de directorio. Y creo que ahí está el problema, Roberto. Creo que lo que tenemos que hacer es trabajar e identificar dónde están los problemas, por qué las mujeres no pueden acceder a una junta directiva. Y creo que la respuesta está en que no llegamos a los puestos de dirección dentro de las propias empresas. Entonces, dar el salto, dar ese salto, no lo podemos hacer porque no llegamos a ocupar esos puestos de dirección. Y por tanto, tú, seguramente se preguntarán, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para poder lograr ocupar esos puestos de dirección en las empresas? Creo que ahí es bien importante el tener políticas claras y un trabajo dentro de las organizaciones que permitan que las mujeres lleguen a esos cargos. Yo soy directora de IFS, que es la holding de las empresas financieras del grupo Intercorp. Y desde Intercorp tenemos un comité justamente de diversidad, de equidad e inclusión donde mensualmente hacemos un seguimiento a estos temas. Y ustedes dirán, ya, ¿hacen un seguimiento de qué? Bueno, que las políticas se cumplan, pero ¿qué políticas? Políticas que justamente atacan ese problema. ¿Por qué no están llegando las mujeres? Es un tema de que tenemos horarios poco flexibles, que no hacemos un balance en la carga familiar. Hay un tema de hostilidad, hay un tema de acoso sexual. O hay, ¿no es cierto?, temas o otros temas diversos. Pero si no ponemos en las empresas estos comités, como existe el comité de auditoría, como puede existir el comité de gobierno cooperativo, como puede existir un comité de riesgos, ¿por qué no ponemos un comité que esté mirando los temas de diversidad, de equidad, de inclusión, para justamente ver dónde están los problemas y por qué las mujeres no están accediendo y justamente ir desarrollando políticas que permitan a la mujer llegar a esos puestos? No por una cuota, sino porque realmente lo merece. Porque realmente tiene las condiciones y las capacidades para acceder. Y lo que tiene, ¿no es cierto?, es como apareció en una caricatura hace un tiempo acá en el Perú. Lo que tiene, ¿no es cierto?, son impedimentos, como pueden ser la lavadora, la secadora, o la plancha que no la deja, ¿no es cierto?, avanzar en ese camino. Gracias. Muchas gracias, Cayetana. Muchas gracias. María Fernanda, tú eres un súper buen ejemplo de una ejecutiva de primer nivel, así como Cayetana, que ha alcanzado los puestos más altos en compañías de punta en la región. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué te parece? Ya escuchamos de Cayetana que el tema de cotas no sería el camino. ¿Qué te parece a ti? Bueno, pues primero, pues gracias a las bolsas por esta invitación. Creo que es un espacio súper importante y muy contenta de estar aquí, Roberto, contigo y con Cayetana y con René. ¿Qué me parece? Digamos que estoy en desacuerdo con Cayetana, lo que está muy bien. Yo creo que cuando uno ve que nos hacen falta 100 años para poder cerrar la brecha, cuando vemos lo que ha pasado en países como en Alemania, digamos, donde son uno de los países más avanzados y toman la decisión de imponer una ley de cuotas, pues hay una, digamos, hay una alarma de por qué llegan a esa situación. Bueno, coincido totalmente con Cayetana en que es muy importante asegurar que las mujeres que van avanzando en esa romper el techo de cristal sean idóneas, porque de lo contrario va a terminar siendo perjudicial para los negocios y para las mismas mujeres. Entonces yo veo que hay tres, digamos, tres avenidas que nosotros tenemos que trabajar para realmente avanzar un poco más. Yo sí siento un poco de urgencia y de angustia porque veo que un día como ayer es un día en donde todo el mundo habla, donde todo el mundo parece pues que hubiera un compromiso gigante, pero cuando uno va a ver la métrica no avanzamos en nada. De hecho, por la pandemia estamos retrocediendo tremendamente. Entonces creo que las acciones tienen que ser, además del Comité de Diversidad e Inclusión que propone Cayetana, y seguramente ahora hablaremos de ESG, pero esto tiene que ser como el EBITDA, o sea, esto nos tiene que doler y tiene que estar en las compensaciones de las empresas, o si no va a ser buenas intenciones pero que no concluyen en acciones que den resultados efectivos. Entonces yo creo que hay tres niveles. Un nivel, las rutas hacia la equidad de género que tienen que hacer las empresas, con métricas específicas, con acciones claras, con seguimiento, y con que el alto nivel directivo tenga compensación relacionada con los resultados que se alcancen en equidad de género. Lo segundo es cómo somos las mujeres en la vida laboral. Y ahí tú me preguntabas cómo es, cuál es el tema. Yo diría que de mis lecciones aprendidas, una es que las mujeres somos tremendamente adversas al riesgo. Casi nunca que nos invitan a un rol de liderazgo nos sentimos totalmente listas. Y nos parece que nunca es un buen momento. No, mira, voy a quedar embarazada, ahora no, mis hijos están pequeños, ahora entonces son adolescentes. Entonces, esa combinación en donde no sé si es por ese pedazo me hace falta estudiar más. Típicamente estamos educadas, digamos que más con muñecas y menos con Lego, más en deportes más tradicionales y menos en deportes de mayor riesgo. Y yo creo que eso nos genera de alguna manera una resistencia al riesgo. Y siempre tenemos que estar súper preparadas. Tú le preguntas a un hombre, oye, te le mides a este trabajo. Y el hombre casi siempre dice, de una, estoy listo. Nunca hay ese gap. Y está mejor que los hombres lo hagan así, menos bien que las mujeres lo hagan así. Todas las mujeres tenemos que arriesgarnos más. Ser más seguras, digamos, en que para avanzar uno tiene que tomar riesgos. Y que nunca es el momento perfecto y que uno nunca está hiperpreparado. Hay brechas que uno siempre tiene que cerrar. Y el tercero es el avance como sociedad. Yo creo que cuando hablamos de los temas de equidad de género, nos concentramos, sobre todo en estos temas de vida laboral, nos concentramos el 90% de la conversación en avanzar en el ambiente de trabajo. En qué van a ser las empresas, en qué van a ser los CEOs, en qué van a ser las juntas directivas. Y hablamos poco de cómo tiene que avanzar la equidad de género dentro del hogar. Y ahí también creo que el rol de la mujer es muy importante. Porque las mujeres somos muy aprensivas y creemos que somos muchas veces mejores cuidadoras que los hombres y mejores amas de casas de los hombres. Y para que haya verdadera equidad, tiene que haber equidad en lo laboral y en la casa. Y las mujeres debemos soltar un poco más. Muy bien. Muchas gracias, María Fernanda. René, tú como representante del mundo corporativo de Chile, ¿cómo ve el tema? Y creo que es parte de tu rol asegurar que la empresa que representas tiene un buen balance entre hombres y mujeres y impulsar esa agenda más bien de inclusión. ¿Cómo lo ves? Muchas gracias, Roberto. También agradecer la invitación de las bolsas a esta discusión muy interesante. Bueno, efectivamente, desde el mundo corporativo, y qué interesante este contrapunto que se da entre Cayetana y María Fernanda respecto de si son importantes las cuotas o no son importantes las cuotas. Yo quizás voy a navegar por la ancha avenida del centro. Y voy a explicar por qué. Porque nosotros cuando comenzamos acá en Atofagasta, miré, a conversar sobre diversidad e inclusión, una de las primeras definiciones que tomamos fue crear un consejo de diversidad e inclusión, que tuve la fortuna de presidir por tres años aproximadamente. Y en ese consejo teníamos representantes de diferentes estamentos de la organización, era paritario también, y fuimos discutiendo esto. Y un hallazgo interesante para nosotros fue que las propias integrantes mujeres, digamos, de dicho consejo, manifestaron cierta incomodidad con el concepto de cuota. ¿Y por qué? Porque lo dirían como una asignación a un número que había que cumplir de alguna manera, y que no estaríamos trabajando mediante ese camino, lo que era más importante que era el cambio cultural, y cómo trabajar los sesgos inconscientes, y cómo lograr que los cambios que generásemos en la organización fueran permanentes, y que no solo pudiéramos atraer más mujeres a la organización, sino que también retenerlas. Entonces, hablamos de metas aspiracionales. Alguien pudiera decir, mira, se parece a cuotas. Sí, se puede parecer a cuotas, pero tiene un twist, digamos, pequeño, que te invita a un cambio cultural más permanente en la organización. Gracias a eso, establecimos formalmente programas de apresto cultural, por decirlo así. Empezamos a conversar sobre qué es lo que nos pasaba, cuál entendíamos que eran las barreras, qué sesgos teníamos, y los colocamos arriba de la mesa, y empezamos a trabajar con los sesgos. Yo coloco mucho énfasis en el tema de los sesgos. Hay mucho sesgo, tanto de los hombres, ciertamente, y de las mujeres, respecto a nuestros roles, respecto de la forma de nuestros liderazgos, y de cómo tenemos que comportarnos, digamos, de cara a la organización. Y eso nos fue permitiendo abrir esos sesgos y empezar a trabajarlo. Lo interesante de esto es que hemos dado, gracias a eso, un paso en un roadmap bien interesante de incorporación progresiva, iría yo sustentable, de cada vez más mujeres en una industria, minera en particular, que fue una industria por décadas muy masculinizada. En Chile, como país, hasta mediados de los 90, las mujeres, por ley, por reglamento, estaban prohibidas de ingresos en las minas subterráneas, porque estamos hablando no hace muchos años atrás. Entonces, esa progresión ha sido muy interesante. Nosotros en el grupo, también, al definir estas metas aspiracionales, lo incorporamos en los scorecards. O sea, es una meta aspiracional, pero que tiene un correlato, te lo digo así, en la evaluación de desempeño, y te lo digo de otra forma, en los bonos anuales también, que todos reciben, desde los ejecutivos hasta los supervisores de la organización. Y todos lo vemos, y trabajamos por eso, pero desde un punto de vista de una meta sustentable. En los últimos cuatro años, gracias a esto, hemos duplicado la participación de mujeres en el grupo Antofagasta Mineras. El año 2020, el año que acaba de terminar, por vez primera, tuvimos paridad absoluta, 50% y 50% en contrataciones de hombres y mujeres, y por lo tanto sentimos que vamos en el camino correcto, pero lo hicimos conversando con la organización, tratando de permear los conceptos y la necesidad de un cambio cultural permanente. Esa es la visión que tenemos desde el mundo corporativo, y eso también ha permeado a los niveles superiores, que lo mencionaba también Cayetana y María Fernanda. Nosotros hemos nombrado directoras en las compañías que integran este grupo minero, las cuatro compañías mineras y el ferrocarril Antofagasta de hoy. Cuentan con directoras el día de hoy, y también tenemos gerentas generales y gerentas de operaciones también, que son mujeres, que a lo que hace años atrás no había existido, y que da cuenta de cómo vamos progresando en este cambio cultural en el mundo. Excelente. Sí, y me gustaría agregar dos puntos acá a esa primera ronda, que es que la inclusión pasa por discrepar, por tener puntos de vista distintos, y acá vimos que hay mucho debate, y hay puntos comunes en lo que debemos de hacer. Y el ejemplo de Antofagasta me parece que es súper bueno, el que nos trae René. Y quisiera pasar a una segunda pregunta, que me parece que también puede generar aquí algo de provocación para una buena discusión. Varios de los países latinoamericanos incluso ya fueron presididos por mujeres. El puesto más alto a nivel político de esos países ya tuvieron ahí mujeres a la cabeza. Así que la pregunta es, ¿el tema de género aún es un tema estructural de nuestra sociedad, o sigue siendo un tema solamente en el mundo corporativo? ¿Por qué la brecha entre el mundo político y el mundo corporativo? Etana, por favor. Está justamente María Fernanda con nosotros. María Fernanda y yo hemos sido ministras de Energía y Minas, en un país como Colombia y Perú. Una industria, como decía René, considerada 100% masculina y ha sido liderada por mujeres en ambos países. Y también, por supuesto, en Chile. Hemos tenido varias ministras de Energía y Minas también mujeres. En el tema político se ha dado un gran avance. Uno ve Perú, por ejemplo, y los principales cargos políticos están liderados por mujeres. La presidenta del Consejo de Ministros, la presidenta del Tribunal Constitucional, la presidenta de la Corte Suprema, la fiscal de la Nación, son todas mujeres. Hemos tenido vicepresidentas mujeres. Aún no tenemos una presidenta mujer, seguramente en algunos años se podrá dar. Pero esto también se ve reflejado, Roberto, en el mundo corporativo. Y yo quería, ¿no es cierto?, justamente presentarles, porque a veces una fotografía dice más que mil palabras. Yo quería mostrarles un gran cambio que ha habido en la dirección justamente de los gremios empresariales. Si ustedes ven, ¿no es cierto?, la parte superior, es una fotografía de no hace mucho, es del año 2009. Todos los gremios empresariales eran dirigidos por hombres. Todos. Ahí tenemos, y ustedes pueden ver, el gremio de infraestructura, el farmacéutico, el de las AFPs, la Bolsa de Valores de Lima, la Cámara de Comercio de Arequipa, la CONFIEP, que es el gremio Cúpula, y PAE, la Sociedad Nacional de Pesquería. Hoy, 9 de marzo del 2021, todos esos gremios están dirigidos por mujeres. Y creo que ahí hay un cambio fundamental. Porque si los gremios son dirigidos por mujeres, al final, el mensaje que se está dando también a las organizaciones, a las corporaciones, es que sí se puede. Si aquel, si justamente la organización empresarial que va a justamente dirigir, tener la vocería, ¿no?, de esa actividad es dirigido por mujeres, no hay ninguna justificación ni ningún tema que impida a una mujer dirigir justamente un sector como ese. Y hay sectores duros aquí. Ahí podemos ver el tema financiero, AFP, farmacéutico, infraestructura, pesquería. No son sectores soft, como a veces también se quiere decir, porque a veces también tenemos ese sesgo cognitivo que decía René. No, las mujeres muy bien para temas, ¿no es cierto?, de cuidado, de educación, de salud, pero para los temas, ¿no es cierto?, más duros como pueden ser pesquería y minería o temas financieros, ahí sí, no. Son sesgos propios, ¿no es cierto?, de la cultura, digamos, ¿no? Entonces, a la pregunta, Roberto, es, creo que así como se ha dado un cambio, ¿no es cierto?, en el lado público, también estamos viendo un cambio en el lado privado. Y creo que esto nos va a ayudar mucho justamente para cortar, ¿no es cierto?, esas brechas y hacer que no sean 100 años de trabajo lo que nos cueste llegar a la igualdad. Creo que tenemos, ¿no?, la responsabilidad, la obligación de justamente acortar ese camino y en ese camino ya nos encontramos. Hay un tema cultural, como decía René, creo que es importantísimo tratarlo, abordarlo, sin ese cambio cultural, ahí es donde está justamente la raíz, la raíz de los problemas. Y fundamental también, y no quería dejar de pasar la oportunidad de mencionarlo, es, si queremos realmente hacer algo concreto para cortar las brechas, la educación. Es fundamental la igualdad de oportunidades en educación. En el Perú todavía hay muchas niñas que no van a la escuela, hay adolescentes, mujeres que dejan la escuela por el embarazo adolescente, y creo que ahí sí requerimos políticas públicas que incidan en la educación de la mujer si realmente queremos tratar de recortar esta brecha. Muchas gracias, Cayetana. María Fernanda, ¿vas a discrepar o vas a coincidir con Cayetana en ese punto tomando la experiencia colombiana? Bueno, no, pues yo creo que esa foto de Cayetana es una foto sin duda muy alentadora y Cayetana y yo compartimos esa experiencia de haber sido ministras en un sector en donde es raro y casi siempre ahí sí dice uno llega a las diferentes reuniones y uno es la única mujer en la mesa y yo creo que ese es uno de esos puntos. Yo creo que esta foto que tenemos acá que nos muestra Cayetana es alentadora y tenemos que pegarnos de eso. Yo también, yo diría que coincidiría en que cada vez más tenemos que trabajar en todo lo que es el pipeline porque parte de lo que uno ve vemos que las cifras de las bolsas de las compañías listadas en estas tres bolsas en juntas directivas están entre 10 y 15 por ciento o sea que no oscila demasiado y eso es demasiado poco y mujeres en cargos directivos en estas compañías listadas están más o menos entre 15 y 25 por ciento. Entonces el camino que tenemos es amplio tenemos que ampliar ese pipeline en Colombia hoy en día tenemos una vicepresidenta mujer que inspira muchísimo más posiciones de liderazgo en la política pero la participación política es bien bajita y yo tengo ahí como un signo de interrogación de qué es y no me parece que ha roto suficientemente todos los sesgos que hay que coincido con lo que decía Roberto y René que son sesgos que tenemos hombres y mujeres. Acá la manera como lo estamos trabajando y ahí como contarles más proactivamente nosotros vemos que la brecha es muy grande que al ritmo de las acciones que estamos haciendo el cambio que vamos a tener de aquí al 2030 para poner solamente los ODS y el acuerdo de París que en teoría vamos a buscar ser gender equal en 2030 a este ritmo de cambio no hay ninguna posibilidad que avancemos significativamente menos con el retroceso que estamos viendo con la pandemia estamos viendo retroceso en participación laboral de la fuerza femenina simplemente porque es evidente que ante la no presencialidad de los colegios es absolutamente evidente que la carga digamos del cuidado está principalmente en mujeres estamos viendo retrocesos también porque la participación de las mujeres está en sectores mucho más afectados como los sectores de servicios por ejemplo que han estado tremendamente afectados ese es por lo menos el caso colombiano todo lo que es turismo todo lo que es alimentación educación servicios entonces el impacto sobre el desempleo femenino es brutal entonces vemos que realmente el mundo está en contra de la tendencia de que avancemos yo diría que lo que tenemos es que trabajar con más vehemencia porque las fuerzas no nos están ayudando The Women in Connection que es una organización y que les quiero contar un poquito porque creo que para el caso de Chile y Perú puede ser inspirador y de hecho después voy a buscar a Cayetana para que haga su Women in Connection en Perú y a René para que sea nuestro hombre aleado también lidere el Women in Connection desde Chile lo que hicimos es que nos juntamos 75 mujeres hoy en día para trabajar por los temas de equidad de género y trabajamos desde sesgos inconscientes trabajamos el capítulo de educación trabajamos mujer rural trabajamos ESG trabajamos políticas públicas para proactivamente estar viendo cómo influimos en el tema de políticas públicas y la perspectiva de equidad de género no se pierda trabajamos en el capítulo de juntas directivas entonces por ejemplo nos hemos aliado con una universidad en Colombia para que haya entrenamiento para mujeres directivas para que hagamos bases de datos y se las demos a las empresas que muchas veces dicen claro yo encantado de tener una mujer en la junta directiva pero pues tiene que ser idónea y la voy a buscar y pues no hay entonces hemos estado trabajando en todo ese esfuerzo y yo creo que ha sido tremendamente poderoso unir la red de mujeres ejecutivas porque casi siempre somos una somos como un caso aislado dentro de las organizaciones ¿sabes? es como ay no esta que logró salir salir allá y brillar y parecemos como muy únicas y al unirnos 75 mujeres que todas son del nivel directivo de las organizaciones pues ha generado una red con hombres y con mujeres muy poderosa desde un punto de vista que para mí es importante y es que nosotros tenemos una filosofía y es construir hacia el futuro no desde la victimización la visión digamos que tenemos es que por supuesto que hay una historia hacia atrás una historia que viene de nuestros antepasados que viene de donde venimos de nuestras culturas y que es un mundo que es desigual y estamos donde estamos pero que la victimización hacia atrás no es lo que nos va a hacer que cambiemos hacia adelante entonces nuestra visión es propositiva de proponer cambios de trabajar de la mano con las empresas y ahí tenemos un capítulo especial en el mercado de capitales en donde algo que quiero resaltar es que si veo hoy en día los presidentes de muchas compañías los miembros de junta directiva con mucha conciencia sobre la importancia que hay para avanzar en eso y en donde creo que el tema de ESG va a ser fundamental porque el activismo de los inversionistas en estos temas también va a ser clave y nos va a permitir así como en los temas de medio ambiente en los temas de equidad de género avanzar a un mayor ritmo perfecto muchísimas gracias María Fernanda René aprovechando justamente lo que nos acaba de contar María Fernanda y también Caetana en términos de lo que serían medidas efectivas o iniciativas que por supuesto pueden contribuir a ese tema o disminuir la brecha para aterrizar un poco más aún ¿qué nos cuentas desde Chile lo que se está haciendo o si puedes contarnos un poco más de las actividades que no solamente Antofagasta o el sector productivo el sector empresarial en Chile está haciendo para disminuir esa brecha Sí, con todo gusto con todo gusto mira la verdad es que Chile déjame hacer una pequeña mención pero a diferencia de lo que se ha comentado anteriormente en Chile las diferencias entre el sector público y el sector privado no son tan grandes diría yo recordemos que en el sector público Chile no ha tenido solo una presidenta ha tenido una presidenta en dos periodos distintos que es ahora la expresidenta Michelle Bachelet que está liderando ONU Mujeres entonces yo te diría que el nivel de discusión y cómo se ha relevado el tema de la participación de las mujeres en diferentes sectores tanto en el ámbito público como privado ha estado presente desde hace varios años en Chile en Chile en particular y viendo los temas concretos que me consultas yo te diría que existen varias diría yo organizaciones de mujeres que se han unido para representar cuáles son los puntos tanto el ambiente privado el ambiente público el ambiente de la sociedad civil las NGOs también para ir relevando la participación y la discusión de temas que son obviamente necesarios de colocar en la agenda y uno de los temas que ha salido es la necesidad de generar un modelo de competencia y desarrollo de capacidades dedicado también para acelerar esa brecha de acceso y de participación que se ha mencionado anteriormente porque si uno modelaba la participación íbamos a estar como 80 años esperando para que las cosas cambiaran es por eso que se han incorporado varios programas interesantes todavía mencioné quizás uno en particular que se llama el programa Promociona que es un programa que partió en España y que llegó a Chile ya hace unos 5 años de un año o menos y este programa lo que busca es como su nombre lo indica promocionar la participación femenina en los más altos niveles de decisión de las compañías tanto a nivel de alto management como directorio ¿y por qué? porque claramente lo que uno puede apalancar de participación de conciencia de discusión respecto a incorporación de mujeres y a tener equipos más diversos es distinto si tú tienes representación en el más alto nivel de la organización ese llamado lo hemos tomado muchas empresas en Chile de diferentes sectores productivos y han participado mujeres profesionales ejecutivas de estos programas que han sido súper bien evaluados y me quiero tomar un comentario que escuché recién súper interesante respecto de las diferentes posiciones que tomamos hombres y mujeres de acuerdo a la forma de liderazgo que tenemos cuando enfrentamos una posibilidad de un ascenso de una promoción esto lo digo porque ha sido discutido también en esta mesa que te hablaba el consejo y es un poco caricatura pero fíjate que si lo analizan no es tanto y eso nos ha ayudado a entender los secos también incluso para las mujeres porque fíjate que cuando analizábamos las entrevistas las temas etcétera tú le preguntabas al hombre cuáles eran las dos o tres razones para ocupar el cargo y te las decía así rápidamente y cuando le preguntaba a las mujeres ellas nos decían que el primer reflejo era ver qué cosas ellas no podían cumplir y que nos aparecía súper como disruptivo increíble pero ocurría entonces empezamos a escarbar en eso y siempre está esa sensación de que quizás no soy la más capaz para esto entonces cuando empezamos a escurriñar en eso nos dimos cuenta que en realidad eran tanto o más capaces pero había que trabajar no solamente en las capacidades técnicas sino que también en la forma en que enfrentas los desafíos y que te das cuenta que puedes hay otros temas de fondo que tienen que ver con la conciliación de la vida laboral con la vida familiar hay otro tema de fondo que tiene que ver con la responsabilidad en la coparentalidad digamos en la educación de la familia cuál es el problema de los hombres y las mujeres en eso nosotros nos hemos metido mucho en eso y esta es una agenda no de mujeres es una agenda de todos nosotros a todos los que formamos parte de la organización gracias a eso hemos aumentado por ejemplo en Antofagasta el pool de talento el pool de talento es súper importante porque desde el pool de talento tú vas viendo cuáles son las posiciones que van a ir siendo cubiertas digamos en el futuro en cargos de responsabilidad nosotros aumentamos desde el 2018 a la fecha un 61% la participación de mujeres en el pool de talento temas de promociones el 21% de mujeres del grupo ha sido promovida digamos en estos últimos tres años porque también hay algo ahí digamos en que no hay promoción no hay movilidad ni siquiera horizontal entonces teníamos que buscar más desafíos y hoy día el 27% de los roles de este grupo en particular está cubierto por mujeres también pero te repito y vuelvo a mi primera intervención tiene que ver con un cambio cultural con trabajar sesgo que es más sustentable en donde identificamos el tema de capacidades identificamos el tema de los temores también y de los sesgos y los abordamos profesionalmente también con programas con digamos iniciativas que internacionalmente han probado ser muy interesantes me gustaría conocer de Women in Connection que puede ser otro vector importante de trabajo y estamos en Chile muy ávidos de seguir desarrollando estos caminos ávidos de conocer de nuevas experiencias y de hecho también me recuerdo un comentario anterior aquí en Chile sí se dio a conocer públicamente un estado de ejecutivas digamos de muy altas capacidades en el país que nuestro propio gobierno que pudieran ser consideradas también por parte de las diferentes compañías como posibles directoras de sus directoras entonces eso se hizo público también porque existía ese tema de pero quién es quién no hay no, no, no si hay ya hay cientos ya el tema es que tienen que tener más visibilidad y nosotros tenemos que todos contribuir a que eso ocurra excelente René nos das muy buenos ejemplos a mí me parece que el tema del networking ¿no? de la visibilidad es algo fundamental en ese sentido y nos puede ayudar muchísimo yo yo tengo solo una colega en cada uno de los directorios en los cuales hago parte y me encantaría tener más ¿no? que el tema de género ya no fuera ahí un tema y ahí paso justamente a la última pregunta para que luego podamos dar espacio a preguntas de la audiencia ¿no? y quisiera dividir esa pregunta en dos partes María Fernanda ya nos dio algo de spoiler como respuesta a esa pregunta que es si el tema de la falta de inclusión de la falta de diversidad dejará de serlo en unos 10 años más ¿no? María Fernanda ya nos dio ahí unos KPIs que demuestran que no estaremos donde nos gustaría pero ¿qué les parece a los tres si en 10 años más podamos estar en un lugar mejor en el sentido de la inclusión y también agrego si la digitalización de los mercados puedan ayudar en ese sentido o si es algo que incluso puede servir como un catalizador que pueda aumentar a las brechas ¿no? y quisiera también hacer un comentario muy rápido que es la buena noticia me parece que es que en los últimos 20 años se ha avanzado mucho más que en el mismo periodo anterior ¿no? así que desde los años 2000 me parece que finalmente logramos cambiar de actitud hacia un mundo más inclusivo así que otra vez en pasar por Cayetana luego María Fernanda y luego René gracias a ver yo considero que sí que la respuesta es que sí vamos a estar mucho mejor y creo y creo que lo demuestra ese panel la discusión ya no es una discusión de mujeres es una discusión donde los hombres están incorporados entonces yo creo que ese cambio cultural que se está dando en las organizaciones que lo veo con René lo veo en el comité donde yo estoy en el banco somos mitad hombre mitad mujeres ya la discusión no es un tema de la mujer esta discusión que yo la tenía cuando recién inicié mi carrera hace 30 años y yo era la única y los hombres no entendían por qué había que discutir estos temas de flexibilidad laboral y por qué él no quería tener las reuniones a las 7 de la mañana no entendían hoy es un tema que el hombre lo entiende lo comprende sabe que existe esos sexos cognitivos que lo que mencionaba René y creo que ese cambio que parecería no como normal que se está produciendo hoy en día va a ser el gran catalizador de las reformas que vamos a emprender en los próximos en los próximos años entonces creo que ahí tenemos un tema fundamental dos el tema de que existan ya y lo vemos este en Antofagasta lo vemos donde yo trabajo lo vemos en diversas compañías el tema de que se instalen estos comités de diversidad en las empresas no importa el tamaño de la empresa pero que exista un comité que esté trabajando velando para que la mujer llegue a los puestos de dirección para mí es un cambio fundamental en la mentalidad de la organización en el cambio cultural y finalmente creo que si los inversionistas van a tomar en consideración a la hora de invertir en una compañía a la hora de realizar un préstamo en la hora de evaluar qué tan bien trabaja una empresa el que tenga no es cierto en su composición en sus directores y que ese sea un tema justamente de evaluación va a terminar haciendo que las empresas comiencen a pensar y buscar en cómo incorporar más mujeres en los cargos directivos creo que ahí hay una zanahoria importante y creo que tenemos que creo que tenemos que utilizarlo porque al final esto va a repercutir y hay diversos estudios de 13% como el 20% o como dice como dice la OIT de la importancia como la mujer no es cierto este aporta en la rentabilidad de la empresa en más de un 20% sino que lo va a hacer en términos reputacionales va a haber un cambio fundamental una empresa que tenga una junta de directivas compuesta solamente por hombres reputacionalmente va a comenzar a tener problemas y creo que ahí también nos favorece a este cambio y a cortar y a cortar estas brechas finalmente la digitalización que ya vino para quedarse es nuestra nueva normalidad creo que juega a favor de la mujer las mujeres vamos a poder trabajar desde casa estar con los chicos no tener no es cierto estos estos sesgos internos que muchas veces nos hemos puesto esas ataduras internas estas culpas ¿no? que deben venir yo digo pues de la antigüedad no sé dónde vienen esas culpas deben ser así como ¿no? que vienen desde la antigüedad borrarnos de esas culpas creo que el poder estar más en casa nos va a favorecer justamente a través de la digitalización el poder seguir avanzando en nuestras carreras perfecto Cayetana y justamente tú comentas un punto fundamental que es el poder que tienen los inversionistas ¿no? de tachar las compañías que no tienen buenas prácticas de sostenibilidad de ESG lo que incluye ¿no? tener directorios y géneres diversas ¿no? y ahí está por ahí está el camino María Fernanda ¿qué nos cuentas desde Colombia? ¿cuál es tu punto de vista en ese sentido? bueno yo estoy igual que Susana yo soy optimista yo creo que en este momento el nivel de conciencia el nivel de alianza entre hombres y mujeres la convicción de que estamos acá es porque vamos a construir una mejor sociedad es una visión distinta es un ángulo es un ángulo de contribución general porque vamos a ser mejores sociedades y eso es distinto a la manera como se abordaba antiguamente y creo que el tema de ESG es tremendamente poderoso realmente esa frase americana que dice put your money where your mouth is ESG es la mejor manera de convertir eso en realidad menos talk talk y realmente ESG va a dar ese ángulo y además ESG es la manera digamos de combinar nuestro debate inicial entre cuotas y metas ambiciosas porque es un poquito digamos una mezcla de esa discusión yo creo que hay tres digamos desafíos de todas maneras que aunque soy optimista no podemos olvidar uno es que la pandemia generó un retroceso muy significativo entonces claro tú veías que del 2010 al 2020 el avance era muy lento y ahora nos echamos en un año un regreso gigantesco en participación laboral y en otras cosas que ya hemos mencionado entonces ahí tenemos una digamos un red flag que tenemos que atender el tema de transformación digital creo que la virtualidad trae como mencionaba Cayetana unas oportunidades increíbles pero tengo una preocupación en transformación digital uno en ese mismo o sea uno ve que por ejemplo en las carreras STEM se necesita meter más pipeline de mujeres también pero también el nivel de deserción es muy alto y cuando tú ves y seguramente ahora René nos dirá más los desafíos desde el punto de vista de talento humano que van a atraer las empresas no podemos olvidar que en participación laboral en nuestras empresas y eso es muy latino y muy de todos los países hay muchos trabajos que van a desaparecer entonces en la cuarta revolución industrial y si uno descompone la participación laboral los trabajos asistenciales por ejemplo tú muchas veces ves que nos vemos súper bien en participación laboral pero no es porque lo tengamos en niveles directivos o en la función sino los tenemos más en cargos asistenciales y ese es un desafío que la virtualidad nos va a traer pronto y que tenemos que ver cómo atacar tal vez en lo que soy más optimista y en donde me gustó mucho lo que dijo René y le quiero subir mucho el volumen porque yo creo que la diferencia en que si logremos avanzar al 2030 o no es en la coparentalidad y yo creo que ahí en la medida en que las empresas y soy optimista porque oigo compañías como Antofagasta con esa visión de la importancia de la coparentalidad con la visión de que equidad de género no es solamente más oportunidades para las mujeres en el campo laboral pero más oportunidades para los hombres para que se hagan responsables para que se sientan tranquilos en ir a la entrega de notas de sus hijos para que se sientan tranquilos en que no pueden asistir a una reunión porque tienen que llevar a su hijo al pediatra o cosas así y ahí los millennials me hacen muy optimista porque los veo mucho más en ese cambio cultural que es un proceso mucho más interesados en ser parte más abiertos y ese es el camino que ustedes les han que todos les hemos ido abierto pero esta conversación ayude a que ellos realmente sea de lo que los nace y no de que es una obligación y al desercer y ahí creo que en la medida en que la sociedad nuestras sociedades converjan a una coparentalidad o a un co-cuidado porque yo creo que el tema de los adultos mayores también es un desafío adicional a todas estas iniciativas de ESG eso me hace ser optimista excelente René ¿estás optimista también? ¿cómo lo ves? yo soy optimista siempre siempre y para y para que el optimismo se transforme en realidad yo creo que efectivamente es que walk the talk y lo que hemos hecho los últimos años en Latinoamérica en particular yo creo que va en esa lógica al menos los tres países que estamos hoy día creo que estamos avanzando de manera similar porque el diagnóstico era bien claro digamos pero en la medida que no compartíamos metas desafíos era bien difícil colocarnos digamos una línea una trayectoria un roadmap que seguir yo siento que en diez años más bueno lo siento hoy día también Roberto de verdad no entiendo genuinamente porque si en la sociedad estamos distribuidos en el caso de Chile 51% mujeres 49% hombres porque eso no se replica en las carreras universitarias porque no se replica en las organizaciones en las compañías en el management en las juntas directivas etcétera ok puedo aplicar un factor de corrección por intereses personales y quizás todavía hay más mujeres que hombres que se interesan por la enfermería hay más hombres que mujeres que se interesan por la ingeniería pero yo creo que son roles que tienen que ir desapareciendo a la medida que la sociedad va evolucionando pero aún así a mí me gustaría observar la misma representatividad que tienen de mujeres y hombres en esas carreras en las universidades porque fíjate tú que en ingeniería en muchas carreras en Chile las mejores alumnas eran mujeres y después esas mismas mujeres que eran las mejores alumnas no estaban trabajando en las mejores empresas con esos compañeros de curso que eran peores alumnos que ellas y ellos podían llegar a ser CEO de esas compañías incluso entonces ahí tú empiezas a preguntar bueno aquí en alguna parte un eslabón que se perdió entonces ¿qué nos está pasando? e indagar un poco más sobre aquello ayer fíjate tuvimos un conversatorio a propósito de la conmemoración del Diente Nacional de la Mujera que es la compañía nos conectamos todos digamos y tuvimos un conversatorio bien interesante respecto al avanzado los desafíos e invitamos en esta oportunidad a alguien externo invitamos a a Cristian Endler Cristian Endler es la arquera de la selección femenina de fútbol de Chile que también es la capitana de la selección y es la arquera titular del Paris Saint-Germain en Francia una de las mejores arqueras del mundo y ella dijo algo que yo no noté cuando partió dijo mira yo nunca entendió esto porque yo siento que talento y capacidad no tienen género yo no puedo estar más de acuerdo con ella o sea talento y capacidad no tienen género lo que tenemos que ser capaces Roberto es de ir sacando todos esos sesgos y todas esas barreras culturales para que la representatividad de roles se dé tanto en el mundo laboral como personal de la misma manera y esto te digo que ha salido mucho en nuestras discusiones internas mientras hablamos de la representatividad de los roles a nivel laboral tenemos que necesariamente tener la discusión a nivel personal a nivel familiar el tema de la coparentalidad no lo puedo estresar más es súper importante que todos entendamos que no existen roles tampoco en la casa que todos podemos hacer todo y tenemos que apoyarnos en todo como tampoco existen roles asignados en las compañías todos estamos capacitados para hacerlo entonces yo soy optimista insisto creo que colocarnos metas desafiantes es importante yo esperaría que en los próximos años nos acerquemos más en las compañías y en sus juntas directivas a la misma representatividad que tiene la participación feminina y masculina en la sociedad en general y que seamos conscientes digamos de que esos pasos que tenemos que ir dando tienen que ser permanentemente monitoreados allí donde perdemos el tranco como que volvemos al periodo automático que tuvimos sobre décadas nosotros estamos hablando de esto en Afganistán las mujeres están peleando por siquiera trabajar entonces tenemos que pensar digamos de que hay siglos de historia que fueron distintos que vamos ahora a la línea correcta pero no tenemos que soltar el tranco tenemos que estar encima de esto tenemos que llegar como decimos en el campo a ese caballo en rienda corta bien controlado mirando hacia donde vamos para poder cabalgar justo perfecto perfecto bárbaro René muchas gracias yo quisiera agradecer a Cayetana María Fernanda y René por las respuestas por darnos algo de esperanza ¿no? de que vamos por el camino correcto quisiera ahora dar paso a Karen para que nos traiga algunas preguntas desde la audiencia y luego podamos cerrar este panel que para mí ha sido un panel de lujo con la presencia de ustedes muchísimas gracias muchas gracias Roberto y todos los panelistas tenemos varias preguntas del público en el chat para que sean respondidas y la primera es ¿qué pasos necesitamos dar en Perú para incluir más mujeres en directorios? Cayetana A ver creo que hay varias cosas que podemos hacer ¿no? y lo hemos estado comentando y no solamente en Perú también en Colombia y en Chile uno es este tema de cómo hacer que las mujeres puedan llegar a los cargos directivos yo insisto ahí dentro de las organizaciones porque si no llego a un cargo directivo en mi organización difícilmente voy a poder solamente acceder ¿no es cierto? al órgano más importante la organización entonces tengo que trabajar para que las mujeres lleguen a esos a esos cargos y ahí creo que René ha sido clarísimo con todas las cosas que se pueden trabajar desde el Comité de Diversidad e Inclusión y ver cómo hacemos que la mujer vaya llegando a estos puestos quitando esa serie de barreras sean barreras reales pero también estas barreras que son más ¿no es cierto? cognitivas que de otra naturaleza es más ir quitando también las barreras como decía René esas barreras al interior ¿no es cierto? que a veces tenemos que a veces tenemos las mujeres ¿no? ese tema de pensar que no podemos pensar que no estamos como decía María Fernanda todavía no podemos llegar ¿no es cierto? a ese puesto porque son temas que nos hemos puesto nosotras no es que alguien nos haya nos haya establecido importantes iniciativas por ejemplo ¿no es cierto? de una iniciativa importante es la que tiene CEO Woman acá en Perú que justamente lo que busca es hay listas ¿no? como también lo mencionó René que también hay en Chile de mujeres que podrían ser directoras porque a veces lo que pasa es pero no sé quiénes pueden ser directoras ¿cómo que no sabes quiénes pueden ser? acá hay una lista que está publicada accede mira los CVs hay ¿no? cientos de mujeres que podrían ser directoras entonces son temas que podemos ir trabajando ya sea al interior de la organización como también de manera externa y sobre todo yo insisto muchísimo de que sea un tema de hombres y mujeres y donde también el tema de los inversionistas y el tema reputacional esté presente creo que si hacemos toda esta combinación vamos a lograr que las mujeres puedan acceder a los directorios no solamente en Perú en Colombia en Chile y en el mundo entero porque creo que los problemas que enfrentamos son comunes en todos los países perfecto gracias Karen perfecto la siguiente pregunta es ¿han visto en los mercados bonos sostenibles y de género en una misma misión y a qué tipo de proyectos le apuntan en los temas de equidad de género? René a mí me parece que en Chile hay varios bonos ¿no? y si nos puedes comentar sí efectivamente en Chile existen cada vez bonos que están más ligados al ámbito de la sustentabilidad afuera también y nosotros como también hemos preguntado algunos de ellos también debo decir sí que estos bonos de momento han tenido en algunas ocasiones una orientación más ambiental de momento refería principalmente a bonos de carbono huella de carbono en los proyectos cómo se producen emisiones etcétera me gustaría comenzar a ver bonos que también premiasen digamos una mayor diversidad una mayor impulsión y participación de las mujeres digamos en los proyectos que son presentados pero yo creo que es una iniciativa que debiera ser analizada estudiada porque cuando hablamos de ESG hablamos de Environment Social y hasta el día de hoy yo diría que hay dos grandes temas que han sido vistos uno Environment con lo que acabo de mencionar en Social básicamente se evalúa mucho la no existencia o de conflictos comunitarios o de trabajo con comunidades pero participación femenina yo creo que es uno de los temas que tiene que ir digamos rankeándose de mejor manera ahora quienes marcan el tono en esto son los inversionistas eso está fuera de discusión yo creo que se produce un círculo bien vistoso entre la sociedad civil los inversionistas y las exigencias que presentan digamos a las compañías a los corporativos para que vayan moviendo cada vez más la barrera y vamos trabajando juntos yo creo que esa tensión que existe yo la llamo una tensión movilizadora porque nos alumbra nos muestra y nos dice cuáles son los gaps que al menos sociedad civil inversionista ven y nosotros también capturamos no solamente a través de emisión de bonos sino que a través del contacto permanente que tenemos perfecto gracias Karen una pregunta más por favor perfecto la siguiente pregunta es existe una burbuja de talento femenino hay suficiente talento femenino en la región para satisfacer la gran demanda María Fernanda como representante de ese talento femenino que nos comentas bueno yo creo que el talento está yo creo que que el talento está todavía un poquito si utilizo el lenguaje de Antofagasta de aquí que somos todos medio mineros de corazón todavía está tenemos que que pulir más excavar más y preparar más ese talento para que esté para que sea una piedra preciosa o un metal o un metal precioso entonces primero no tienen nada que ver con capacidades y ahí aquí también vi otra pregunta en el chat que las mujeres tenemos fama de ser más sensibles entonces que eso como nos afecta en ese camino yo digo miren tenemos en el tema de sesgos lo primero que yo haría es hacerse cargo de sí mismo porque me pasa mucho en estos debates que todo el mundo está poniéndole el ojo y la responsabilidad al de al frente y muchas veces empezando por las mujeres nos hace falta decir qué voy a hacer yo para eliminar mis barreras qué voy a hacer yo para para hacerme consciente de cuáles son mis propios sesgos y encuentro mucho ahí que en ese pipeline de talento las barreras están mucho acá en que uno no puede ser mamá y ejecutiva el tiempo en que no tengo la capacidad en que soy muy sensible o muy histérica y entonces eso me va a afectar en las posiciones de liderazgo entonces sí creo que cuando uno va a los pools de talento siempre va a haber un pool de talento más amplio de hombres y menos de mujeres eso sí es parte del camino y de la transformación que vamos a tener que hacer entonces ahí necesitamos que las empresas en su proceso de selección de manera intencional siempre tengan que asegurar que en el pool de talentos para escoger después escogen quién es el mejor haya suficientes candidatas femeninas adicional a eso diría que lo que dijo René en la ruta y Cayetana de asegurar que ese talento esté preparado entonces hacer mentorías hacerles cursos de liderazgo saber que las mujeres siempre somos más angustiadas cuando tenemos brechas que los hombres pero que tenemos que ir cerrando las brechas y yo lo que diría en términos generales es que uno como líder no importa si es hombre o mujer lo que tiene que ser es auténtico y los líderes auténticos tienen una característica y la característica que más sirve es un proceso de autoconocimiento en ese autoconocimiento uno logra ver con mucha claridad cuáles son las fortalezas sobre las que uno se tiene que apalancar y cuáles son esas brechas que tiene que trabajar y para que estemos preparadas para esos roles de liderazgo tenemos que entender esas brechas y trabajarlas pero esas brechas no es por ser mujeres esas brechas es porque todos los líderes hombres y mujeres tenemos fortalezas y tenemos brechas y las tenemos que cerrar y esa sería mi digamos mi mi conclusión de cómo aumentar el pool de talento perfecto y yo hago hincapié que acá tenemos dos super ejemplos de liderazgo femenino en la región y un otro ejemplo muy bueno en lo que es la voluntad de hacer la voluntad las ganas de hacer un buen trabajo inclusivo desde Chile lo que nos comentaba René por Antofagasta así que ¿qué es posible? ¿no? es posible que lleguemos es factible que en unos 10 años ya no tengamos más ese tema ¿no? ya que nos podamos ocupar de otros temas más que siempre vendrán ¿no? ojalá estemos ahí así que les quería agradecer muchísimo quería agradecer a la organización por la invitación quería agradecer muchísimo a los panelistas por sus respuestas súper sinceras súper abiertas me parece que ha sido una discusión muy buena y hay un aliento yo llevo un aliento fuerte desde nuestra discusión que sí es posible que no solamente cerremos la brecha como podamos crear más oportunidades ¿no? yo hago un hincapié también en el tema de la digitalización así como ustedes creo que lo de tener más flexibilidad nos da a todos incluso a gente que no miraba la industria financiera por ejemplo ¿no? como una posibilidad lo de poder trabajar dos, tres, cuatro días desde su hogar ¿no? puede dar la oportunidad de que se sumen de que puedan hacer un buen trabajo en una industria que antes era casi que inaceptible ¿no? así que les quería agradecer otra vez tomo la responsabilidad como representante de una infraestructura de mercados financieros de bolsas y más bien como presidente de la Federación Iberoamericana de que nosotros bolsas autolistadas que somos seamos el ejemplo el catalizador para que las demás empresas nos acompañen también ¿no? que podamos dar el buen ejemplo como nos da la Bolsa de Lima por ejemplo con la jefa Claudia Cooper y podamos avanzar en esa agenda muchísimas gracias a todos y felicitaciones a todas las mujeres otra vez muchas gracias Karen te doy paso para el cierre muchas gracias Roberto María Fernanda René Cayetana y a todas las personas que fueron más de 200 que se conectaron a este evento que busca impulsar la equidad de género en Latinoamérica y en el mundo quiero contarles que este video quedará colgado en todas nuestras redes sociales para que puedan verlo de nuevo gracias a todos por conectarse que tengan una buena tarde gracias